El, sintiéndome yo así, y el reino de los cielos se hace fuerte Y solo los alguien que no puede de no tener, pues dame valentía para vencer Aleluya Aleluya Señor, me llego a ti como otras veces, que en oración tengo a pedirle tantas cosas Que me perdones, oh Señor, porque he faltado, como me duele haber estado en la balanza No vuelves Señor, fuerzas quiero de ti, guíame con tu mano muy potente Valiente y vencedor, ven a las fuerzas del mal, quiero llegar en gloria a tu presencia No vuelves Señor, fuerzas quiero de ti, guíame con tu mano muy potente Caliente y vencedor, caliente y vencedor, en la fuerza del mal, quiero llegar en gloria a tu presencia Oh mi Señor, vuelves Señor Oh mi Señor, fuerzas quiero de ti, guíame con tu mano muy potente y vencedor a tu presencia Amén Un, dos, tres Aleluya Si hay alguna vida en esta noche aquí Se necesita a Dios el tiempo de que se vuelva a Él Y hoy es el mejor día Tristes hasta ayer un buen cristiano ¿Qué te pasa hoy que andas así? Las reman a Dios todas tus obras El pueblo de Dios atrás de ti Fuiste hasta ayer un buen cristiano ¿Qué te pasa hoy que andas así? Las reman a Dios todas tus obras Y dentro de Dios atrás de ti Aleluya Ya no tiene paz de amor tu alma Vayas amarnado por ahí Vas buscando paz por el camino De la magia y pura y de morir Ellos te prometen tantas cosas Que hacen alejarte más y más Ven, mi santo Dios Que tanto te amas Vuelve antes que déjale abrir más 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 Terrible y ardiente a los inundíos, el huevo y furor dice Jehová, consumiendo todas sus maldades, y solo cenizas que varán. Ya no tiene paz ni amor tu alma, vayas amargado por ahí, vas buscando paz por el camino de la magia impura y del morir. Ellos me proveen de tantas cosas, me hacen alejar de más y más. Ven y santo Dios que tanto te ama, vuelve antes que venga el de Aguila. ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hijo mío, ya no llores tus pecados. Viéndole en el calvario cuando morí yo por ti. Las cadenas que aprisionaron tus manos. En el fuego las echaron nunca más vendrán a ti. Hija mía, ya no llores tus pecados. Perdóname que el calvario cuando morí yo por ti. Las cadenas que aprisionaron tus manos. En el fuego las echaron nunca más vendrán a ti. En el fuego las echaron nunca más vendrán a ti. Cada uno poco a poco fue llegando. El fuego las echaron nunca más vendrán a ti. El fuego las echaron nunca más vendrán a ti. Te prometo para siempre serán libres. Y allá en mi reino glorioso nada me espantará. ¡Aleluya! 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 Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya Gracias Gracias al Señor Jesucristo Por esa gran boda Aleluya Algo está sucediendo aquí Gracias 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 Un, dos, tres Después que me gozaba Tanto en aquellos días Orando y alabando En nombre de mi Dios Vive tan felizmente Asistiendo a mis juntos Y entre esa pena Sirviéndole al Señor Hoy un descuido mío Hoy lo veo claramente No vuelvo a tropezar En el mismo lugar Las cosas materiales Como dañan la mente Cuando no más las pies Se ciegan a su mar Ánimo del diablo Fue en silencio A mi vida Y en tan poquito tiempo Con todo terminó Lo que en mi florecía Se marchitó de pronto Cambiamos totalmente Y no dormía Dejé de ir a los cultos Moraba como antes Mis rodillas pesadas No podían oplegar La vida abandonada Mirábamos Mirábamos princesa Aún hallando en ella Me vi sin a mi mar No hubiera mucho amor Nació el rencor de juego Y el vicio en mis entradas De mí se apoteó Después de contando No recordaba nada Y llorando en silencio Me consigue al dolor Me amaba por instantes Cuando el mal me ha gozado Y el amorosamente Me vibraba otra vez Y yo sin darme cuenta El fuego me alejaba Tú haces al enemigo De un día a mi soprenderá Aleluya Y después de tantas penas Hoy vuelvo arrepentido Vengo a ver si tú quieres Volverme a perdonar Yo sé que no soy digno Señora de tus prevencias Porque llevo al tecanto Y no me hiciste más Son muchas las heridas Que traigo aquí en mi alma Si quiere me las curas Porque no aguanto más Hoy vengo humildemente A comenzar de nuevo Vengo con la victoria No volveré a fallar Somos a las heridas Que traigo aquí en mi alma Si quiere me las curas Porque no vas a probar Hoy vengo humildemente Lo que Dios te lo conocía Volverme a perdonar ¡V Todo Todo Lo que ב� Lo que Hay You